Tu, 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 tu Tu, 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 tu Muy buenas a todos tenemos ¿Por qué digo tenemos? Muy buenas a todos , seguimos, seguimos, no tenemos seguimos, con Megaman 5 La fina el team para el baby joey ya hice este chiste en un video anterior ¿Cuál elijo? shiro a wave Es que se ven tan grosos Yo Starman lo quiero dejar para el último O cuál sería mejor A ver yo en el Por ejemplo en el En el Mega Man 3 Yo dejé Yo dejé como último A el que estaba acá en esta esquina Pero es que Este me parece grosso Me parece grosso Me parece grosso como para Jugar de último, así que bueno Vamos con Wave Que Wave Sí, exactamente Más ballena Hombre ballena Ignorenme, estoy un poco loca Bueno A ver, ¿qué nos trae? Ah, esto no podemos Vale, ¿qué es eso? Yo lo paso así nomás That was close, bitch Va a salir algo de acá Eh, no Yo quería eso Ay, ¿dónde estoy? Ay, pará Ah, yo quería la vida No, no es justo No puedo romper eso Maldito vientito No puedo romperlo Aparentemente Eh, esos son los vientitos De los pedos Que se tira la gente Eh, ¿qué? ¿Yo qué haría eso? ¿Qué? 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 No entiendo ¿Acá hay algo? ¿No hay nada acá? ¿Ahora qué es esto? Supongo que tengo que subir, ¿no? Bueno Subamos Arriba Ah, sí, sí, sí No, por acá no era Se rompe ¿Viste? Se rompe Y tengo la otra ahí Que debe durar Un poco más Que la chiquita Así que Puedo saltar Cuando quiera Acá 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 Y ahora Sube la burbujita Sube, sube Sube Burbujita Chau N legally Dime N ¡Gracias! No voy a ni hablar Ni siquiera, ni siquiera, dale Anda a la pantalla Uy Se me escapó Uno, dos, tres Y me quedo acá Y espero la burbujita Las burbujitas Diría, diría mi amigo, las burbujitas ¡Ah! Mal, 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 mal Mal, mal, muy mal Una burbujita por aquí ¿Cómo hace para explotar? ¡Uf! Vamos, vamos que se puede Tranquilo Creo que si yo salto se explota la burbuja Por eso es mejor no saltar Ahora ¡Uf! Al fin lo hice, ¿sabes qué? Sabes, estás germir Niña, digan, niña Me queda una Nada de vida Nada, nada, nada Así que esta es la definitiva Al menos que venga ahora un bicho y ¡Eh! ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¡Uh! 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 ¡Qué genial! ¿Qué es esto? Forro Ah, mira ¡Ah! Pero, ¿ustedes no estaban en, 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 en Félix, el gato? ¡Ay! Me voy a morir Y es mi última vida ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vida, vida! ¡No! No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! This girl is so crazy No This bitch is on fire No, ese tampoco era This girl is on fire Ah Mira, y si yo hago así Ahí está, ahí está Y ahora yo entro por acá Me chupó Vientito pedor Justamente pedorro porque está lleno de pedos Es un viento con pedos, obviamente Qué rico Claro, si no me llevo los ventitos Me llevo estos bichos Divino A lo mismo Mientras más rápido los mate Más vida me van a dar estos Esto Claro, no te vi Claro, no puedo cargar No, no tengo para Claro, si no me pega Me voy a morir No, 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 no Llegué sin vida acá Qué quería que haga Es un Te digo, está bastante groso esto No pensé que Iba a ser tan difícil No me imaginé que sería tan difícil Si me regalas una vida Claro Claro, ahora me da vida Me pego de mierda Me lo pegué Muérete Ay, no Siempre le erro Terrible le erro Acá Y ahora me vuelvo a morir ¿Querés ver? Ah Qué tan difícil puede ser Matar un pulpo máquina Sin morirse Sin morirse Dame paciencia Es exactamente lo que digo Es como Te ponen un montón de obstáculos ahora De modo que cuando llegás al boss Llegás sin nada de vida Y es típico Un milagro Pasar esa parte Al menos llegué con más vida Ahora, ¿no? Claro Cuando yo salto Pone el puto ahí Claro, claro Ahí está Por Dios ¿Y ahora qué? Gracias Muchísimas gracias Por la vida No me peguen Soy Jordano No Soy Jordano En una motito Toma Qué calidad No Acá me los cagé los dos Quiero vida Quiero vida Quiero vida, por favor Quiero vida La E Agarra la E Quiero vida Me voy a morir Vida 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 Estaba y no va Fuck you Si me dan vida Sería hermoso La verdad Dale que ya llegó 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 Carajón Que no me toque nada Ahora porque No sé ¿Sabes qué? Voy a usar esto A La Mierda No voy a gastarlos Sigue grabando ¿No? Ay La caí Sigue grabando Listo Tú me vas a poner Una máquina Ahí A ver Con qué probamos No creo que las piedras Le hagan algo Pero vamos a probar Sí Sí Es tritón Y tiene un coso ahí ¿Qué? Ah Ah Manejas el agua No Mi garganta Qué carajo Bueno Ya vemos Que eso no le hace nada Y esto Eso no es un carajo Yo vi Yo vi Ah bueno Eso sí le hace Pero pierdo vida Déjame intentar Déjame probar Vamos a intentar con esto Mis mocos No te hace mucho Que digamos ¿Y esto? ¿Y esto? Au Me pegas mucho ¿Eh? No No pega mucho Lo que más pega Es la patada 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 Matalo No Me morí Le faltaba Paqueta Bueno Con la patada Eso es lo único malo Que 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 Gastás tu vida También Esta madre Si no No Buah 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 Ahora va a salir Vamos Concentración Concentración Es mejor que te pegue El cosito ese Que Que te Pegue El Buah Toma Toma No Me voy a morir No se puede No 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 Si 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 Y gasté uno De boludo Que soy No importa No importa Ay El poder El poder El poder No Este no El otro Listo Voy a conseguir más de esos cargadores Creo que este habrá sido el más largo de todos los Minibuses o voces o todo lo que quieras Dios Este es así que va a tardar en subir ¿Eh? Renderizar Todo Agua Ballena Mi traducción Cavernícola Obviamente Bueno Bueno